Y entre otras noticias, en el SENA están abiertas las inscripciones para la oferta educativa del cuarto trimestre. Hasta el domingo estará abierta la plataforma para matricularse en el programa elegido. Para tener acceso a un programa técnico o tecnológico, es necesario inscribirse a través de la plataforma virtual SENA, Sofía. Para el último trimestre del año 2017, ha realizado una oferta de 985 cupos solo para Bucaramanga. Estos cupos están representados en 30 formaciones. Al Centro de Servicios Empresariales podrán acceder a formación aquellas personas interesadas en hacer parte de los recursos administrativos de las empresas. Hay áreas muy importantes, sobre todo en la parte administrativa, pero tenemos enfermería, tenemos asistencia administrativa, tenemos contabilidad y finanzas, está cuidado de pies y manos, está la gestión administrativa, gestión de archivos. Todo esto está enfocado a casi toda la parte administrativa. Además de la formación técnica y profesional, el SENA tiene especial cuidado en formar a sus aprendices en temas relacionados con el ser. Una oferta donde les está llenando a ellos las expectativas. Ellos son los que nos dicen cuáles son las necesidades que tienen para que nosotros podamos formar a nuestros jóvenes para que ellos puedan ir a hacer sus prácticas en esas empresas. Las inscripciones para la oferta educativa del cuarto trimestre se cierran este domingo.